¡Sombrada, chinchito! Venga, tú estírate y saca pecho, anda. ¡Asín! 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 ¡Anda! ¡Asín! ¡Asín! ¡Asín de Anál Madrid! ¡Cabo con el merengue de mierda! ¡Chinchito, no! ¡Pero pues sí que haces! ¡Ajá, que te mato! Pues ya no puedo más, chaval. Pues yo me encuentro bien. Hasta me he acostumbrado al tiquín-tiquín. Ya ni lo oigo. Como que no suena. ¿Lo ves? Tú también te has acostumbrado. Uno se acostumbra hasta las peores cosas. Lo que eres tonto es que no suena. Anda, es verdad, no suena. ¿Tú crees que se le habrán acabado las pilas? Al que se le han acabado las pilas es a ti, capullo. Y a ver si tiene más cuidado porque casi me abre la cabeza con la bolita de las narices. No es de las narices, es de mi campana. Pues yo me voy a la farmacia que me estoy meando también. ¡Tú yo más! ¡Calma, calma, calma! Sí, eso dice de mi vejiga. Y a la mía. Pues anda, ¿qué a la mía? Nunca hubiera imaginado que Santa Claus tuviera necesidades fisiológicas. Es que no es Santa Claus, es Santa Claus. ¡Aaah!